Hola, soy Ezequiel, vamos a cantar, venga Y vamos a talar madera, un gran frío de ese mar Y estás en una isla perdida, perdida Entonces pienso ser un bote para ir viajando, cruce, cruce Después el bote empieza a sacudirse Magma Bloss abajo, bote, Magma Bloss sigue bajando, Magma Bloss sigue bajando Ayuda, estoy bajando, Magma Bloss, Magma Bloss, sigo bajando Me estoy quemando Ay, chif, 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 chif Y después recuperas el bote y vas, sigue, sigue Andando más allá Más allá Te encuentras una aldea Te encuentras una aldea Vas allá y vas a olvidarte más Me mudo a este nuevo lugar Me lo paso bien en esta vista montañoso Esto se le llama una aventura más Una aventura de Ezequiel Aventura más Me lo paso bien en esta vista montañoso